Música Aquel santo varón, hundido en la aflicción, sufriendo en una cruz la copa del dolor. Grande fue su sufrir del divino Señor, sus manos traspasadas al Padre Lorón. Perdónales mi Padre, que no saben quién soy, que acepten esta sangre que derramando estoy, que por salvarle a su alma, me encuentro en donde estoy. La noche se cubrió de luto y de pavor, y un negro oscuridad se vio en Jerusalén. La vida de un varón allí se condenó, él solo se encontraba llorando su aflicción. Perdónales mi Padre, que no saben quién soy, que acepten esta sangre que derramando estoy, que por salvarle a su alma, me encuentro en donde estoy. Música Música